Que uno cuando piensa en patrimonio, piensa en plazas centrales, en edificios históricos, pero el cementerio digamos que ha sido injustamente olvidado. Siempre hay una sensación de extrañeza por la locación. Se siente una mezcla entre nostalgia y esperanza. Estar uno en un sitio aquí así como tan sagrado para de pronto plasmar los sentimientos. Mi nombre es Jairo, soy el papá. Mi nombre es Leili Janín Prieto y soy la mamá. Soy Cristian, el hijo. Hemos entendido que cada uno tiene una manera de pensar y procesar las cosas y cada uno se afianza a una emoción específica. Por ejemplo, mi mamá se afianzó a los colores y dijo como aquí vamos a buscar esperanza. Mi papá como vamos a buscar nostalgia y encuentre tranquilidad. Entonces cada uno se repartió a buscar eso y cuando nos reunimos fue como hey, venga, estamos viendo aristas diferentes del mismo juego. Siempre dando una connotación del sitio. Creo que después de la muerte hay vida y quería ponerle un poquito de color a ellos. Más que el susto de dibujar, no sé qué técnica tengo, todos estamos en una búsqueda constante de algo. Y encontrar parte de nosotros en cada patrimonio y cada lugar al que nos llevan estas convocatorias es bastante interesante, más para conocernos a nosotros como personas que como artistas. Patrimonio es el legado que nos dejan. O sea, realmente lo que nos dejan, o sea, lo que nos convierte en ciudadanos no es una cédula, no es un registro civil. Es el hecho de saber de dónde venimos, quiénes somos nosotros, qué es lo que hay y por qué está, dónde está. Entonces yo creo que por eso es importante mantener vivo todo lo que implica el patrimonio y lo que nos recuerda a quiénes somos nosotros.